Hola soy Bash y hola amigos y bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como podrán ver en el título del vídeo así es finalmente el webcomic de One Punch Man ha regresado con el capítulo número 142. La verdad es que debo reconocer que estábamos en una incógnita tremenda con el webcomic ya que muchos creíamos y me incluyo que existía una gran posibilidad de que el webcomic dejara de publicarse ya que One podría haber tomado la decisión de seguir única y exclusivamente con el manga debido a que también tiene otros proyectos. Pero afortunadamente el día de hoy después de casi dos años se ha dado una nueva actualización del webcomic y sin duda alguna es completamente espectacular así es desde julio del 2021 que tuvimos el último capítulo del webcomic y finalmente ha regresado la verdad es que sin duda alguna este capítulo me tomó totalmente por sorpresa pero lo voy a gozar como no lo pueden imaginar y bueno ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y bueno primero que nada hay que entrar en contexto ya que sí han pasado dos años desde el último episodio y bueno básicamente lo último que vimos en el webcomic es el comienzo del ataque de las máquinas así es básicamente apareció un ejército de robots que comenzó a atacar la ciudad por lo que Genos y Saitama intentarían detener todo esto. Además de que uno de los eventos más importantes que ocurrieron anteriormente en el webcomic fue la muerte del Dr. Kuseno aquel que se encarga de las actualizaciones de Genos por lo que sí básicamente lo último que pudo hacer este personaje fue darle a Genos una última actualización y en este capítulo principalmente veremos el resultado de todo esto. Pero bueno ahora sí ya que estamos en contexto comencemos con el episodio de primera instancia se nos muestra como la ciudad es destruida por el ataque de los robots observamos a un cuervo bastante tranquilo pero a sus espaldas un edificio comienza a ser atacado así es esto nos demuestra el ataque de los robots es completamente aleatorio simplemente está buscando destrucción. De esta manera pasamos a una de las situaciones que más me dolió del episodio ya que observamos los comentarios de una enorme cantidad de personas preguntándose qué es lo que está ocurriendo ya que al parecer debido al ataque de los robots las alarmas en contra de los monstruos no se encendieron por lo que la evacuación jamás comenzó. De esta forma las personas comienzan a preguntarse qué es lo que podrían ser todas esas explosiones y si realmente tendrían que escapar además de que algunas personas si logran percatarse de que en las afueras un ejército de robots está recorriendo la ciudad y destruyendo todo lo que se encuentra a su paso siendo la representación más pura del caos. Después de esta escena de las personas preocupadas por lo que está ocurriendo vemos una de las páginas más brutales de este episodio ya que simplemente vemos cómo edificios son destruidos y por obvias razones la muerte de una enorme cantidad de personas. La verdad es que debemos de estar conscientes que con los ataques de los monstruos en One Punch Man es bastante normal que la gente muera pero la verdad es que nunca se nos muestra tan explícitamente como en este capítulo. Ya que directamente One lo hace a propósito es decir mostrarnos la preocupación de las personas para después observar cómo simplemente los edificios explotan obviamente causando un incontable número de bajas algo que de verdad es terrible. Pero bueno ahora sí continuando con la destrucción por parte de los robots finalmente alguien se decide hacerle frente a esta amenaza siendo el mismísimo Genos con su última actualización. En una escena completamente tremenda ya que Genos simplemente va caminando enfrente de ellos y rompe parte del suelo demostrando lo épico que es actualmente. Para posteriormente observar cómo Genos se lanza a máxima velocidad en contra de este ejército de robots. Un detalle a comentar es que sin duda alguna el dibujo de One ha mejorado enormemente. De esta manera ahora comenzamos a ver la dulce venganza en contra de estos robots ya que Genos comienza a descuartizar y destrozar a todo el ejército sin que ellos tengan oportunidad de hacer algo. Y a pesar de que son innumerables y tratan de contraatacar la verdad es que esto es completamente inútil para ellos. Observamos cómo todos son destruidos fácilmente para posteriormente mostrarnos una escena que es realmente impresionante ya que Genos manda a volar a prácticamente todos los robots atravesando a uno de ellos con su mano parándose con una pose bastante genial. Sin duda alguna esta viñeta me encantó pero por si esto fuera poco después vemos la clásica pose del héroe caminando cuando hay una explosión a sus espaldas. Sin duda alguna este capítulo está completamente dedicado a Genos y su epicidad se ve completamente tremendo. De esta manera observamos que mientras Genos se aleja a sus espaldas aparece una extraña sombra por lo que este se alerta muy rápidamente y reacciona para atacar. Un detalle a mencionar antes de continuar es que esto nos muestra que Genos está muchísimo más atento a cualquier tipo de ataque. Ya que una de las debilidades más claras que había tenido Genos a lo largo de la historia era que llegaba a bajar la guardia en momentos importantes. Por lo que a veces era sorprendido y debilitado debido a estos descuidos. Pero al menos en este momento se nos demuestra que a pesar de que el terreno estaba un poco inestable. Él seguía totalmente concentrado en la batalla al grado de llegar a detectar la presencia de Saitama. Ya que si aquel que se encontraba en las sombras era su sensei. De esta manera observamos que antes de que Genos golpea a Saitama. Este simplemente esquiva el golpe apareciendo a sus espaldas. Y diciéndole Genos de verdad eres muy fuerte. La actualización final de Kuseno fue un éxito total. Y bueno la verdad es que el hecho de que Saitama reconozca la fuerza de Genos es bastante impresionante. Supongo que si Genos no estuviera tan furioso por lo que pasó con el Dr. Kuseno. Probablemente se sentiría extremadamente halagado por estas palabras de su sensei. Pero bueno continuando con la situación. Observamos que Genos voltea a ver a Saitama diciéndole. Sensei separémonos. Usted elimine a los enemigos de la ciudad. Y yo atacaré las instalaciones de investigación de Metal Knight. Observando una mirada bastante seria por parte de Genos. A lo que Saitama al percatarse de la determinación de su discípulo. No tiene más remedio que aceptar sus condiciones. Diciendo entendido ve con cuidado. Y simplemente despidiéndose de Genos. Y bueno que les puedo decir. No sé si esta sea la mejor idea posible. Ya que hasta hace poco siempre mencionaba. Que bueno independientemente de lo que pudiera pasar en la batalla contra Metal Knight. Genos igualmente tenía a Saitama. Pero en este momento observamos que ambos se han separado. De cualquier forma creo que esto es importante. Ya que a mi parecer en este arco es el enfrentamiento directo contra el Cyborg loco. Por lo que creo que este arco es principalmente de Genos. Y probablemente él cargue con el protagonismo de la batalla final. No estoy seguro que tanto intervenga Saitama. Probablemente podamos ver a un enemigo que lo enfrente. Como la tan esperada teoría de Boros Cyborg. Pero obviamente creo que Genos tiene que resolver su propia problemática. Ya que si para mi este es el arco principal para Genos. Obviamente todavía sigue existiendo el misterio. De si realmente Metal Knight es el culpable de todo esto. Y el responsable de lo que está pasando. O por otro lado Drive Knight es un traidor. Y el verdadero Cyborg loco. Sin duda alguna todavía hay muchos misterios en esta parte del arco. Y si es que Wan no lo permite. Podremos saberlo algún día. De cualquier manera ahora continuando con el capítulo. Solo observamos como Genos al abandonar a su Sensei. Ahora utiliza sus propulsores para moverse a máxima velocidad. Sin duda alguna esto se ve increíble. De esta manera mientras Genos se encuentra volando sobre la ciudad. Observa a un monstruo gigante que también está atacando. Diciendo que no solo son soldados robots. Sino que también monstruos están en todo esto. Declarando lo sabía. Metal Knight también tiene varias armas biológicas modificadas. Y escondidas bajo la manga. De esta manera antes de que este monstruo pueda reaccionar. Observamos como Genos de un solo movimiento. Es capaz de acabar con el monstruo muy fácilmente. Y continuando de esta manera su vuelo. Diciendo la última frase del capítulo como imperdonable. Y terminando de esta manera. Bueno chicos que les puedo decir. La verdad es que el capítulo estuvo brutal. El dibujo de Wan ha mejorado enormemente. Al parecer el webcomic continúa. No lo podemos dar por muerto hasta que Wan lo decida. A pesar de que pasen años y nueva actualización. Simplemente hay que seguir teniendo la fe. Ahora si me lo preguntan a mi. Cuando sale el próximo capítulo. Normalmente cuando hay actualización. Hay varios capítulos de golpe. Y después tenemos otra pausa. Por lo que sería probable que mañana o pasado tengamos más episodios. Aunque también podría ser que en 5 años no tengamos capítulo. La verdad es que con Wan nunca se sabe. Pero bueno hablando en general del episodio. Más que nada nos sirve para demostrarnos. El nuevo poder por parte de Genos. No estoy seguro si este monstruo que destruyó. Era nivel de amenaza a dragón. Pero creo que es probable. Y el hecho de que Genos pueda acabar tan fácilmente. Con este tipo de criaturas. Se me hace bastante importante. Demostrando que el nivel de poder de Genos. Actualmente es extremadamente elevado. Por otro lado claramente. Otro de los puntos importantes. Es esa separación con Saitama. Por lo que Genos tendrá que enfrentar a las amenazas solo. Y vamos a ver si no requiere. Que una vez más su sensei lo defienda. Por otro lado parece que el misterio principal de este arco. Todavía se sigue manteniendo. Así que simplemente habrá que esperar. Sin duda alguna el webcomic es una historia espectacular. Y si me lo preguntan a mí. Me encantaría que Wan continuara. Aunque sé que para él es un poco complicado a veces. De cualquier manera. Ahora sí terminamos el capítulo. Me encantaría que me dejen sus opiniones. Y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Shoto, Junito Furcal, Dante Contreras, Zah, Bramaldas, Luis Rodríguez, Lalo MFGM, Emanuel Castro, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Roberto Carlos, Alex Pilo, John Charlie, Alcojo Gamers, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.